Tres heridos al no poder atravesar el muro construido en el puerto de Bilbao, el barco Aitamari de vuelta a Euskal Herria por las trabas del gobierno español, migrantes en tránsito y otros cientos de migrantes también que se han quedado fuera del sistema de acogida, como por ejemplo los jóvenes no acompañados. Esa es la situación a la que tenemos que hacer frente y hay que hacerle frente de una manera coordinada, de una manera integral y actuando como un país de acogida. Sin embargo, hoy en día no ocurre así. Hay descoordinación, no se hace una acogida integral de los migrantes y además no tenemos las competencias suficientes para actuar como un país de acogida. Es por eso que creemos que desde las instituciones vascas hace falta una estrategia integral para la acogida de los migrantes para garantizar así los derechos a todas las personas.